Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a automatizar las tareas de creación de objetos con esquinas redondeadas utilizando vectores. Vamos a partir del ejemplo anterior en el que habíamos creado un objeto a partir de 4 cilindros para que lo veamos mejor voy a comentar el comando Hull para poder ver los cilindros que habíamos creado aquí están y los hemos creado a partir de unas variables que son p1, p2, p3 y p4 que las hemos definido como unos vectores en OpenSCAD todo lo que se pone entre corchetes son vectores o en otros lenguajes de programación se conocen como Arrays son elementos multidimensionales a los que podemos acceder a todas sus componentes pues bien, vamos a eliminar todos los cilindros, vamos a quedarnos solo con el del primer cuadrante que es este y para automatizar la creación de los cilindros y poder colocar fácilmente diferentes cilindros vamos a crear un Array o un vector de cilindros, de posiciones, que lo vamos a llamar Point y es un Array que en su interior va a contener las posiciones de los elementos que queremos colocar tienen que ir separados siempre por coma, todos los elementos de un vector o de un Array que aquí en OpenSCAD es indiferente, los llamamos vectores o los llamamos Arrays tienen que ir separados por comas, aquí hemos creado ahora un vector que tiene a su vez cuatro vectores cada uno define un punto del cilindro pues bien, la ventaja de esto es que ahora podemos acceder a todos estos elementos del Array simplemente indicando el índice y vamos a crear el primer cilindro que es el cilindro de la posición cero ahora tenemos el cero, el uno, el dos y el tres si queremos situar el otro cilindro pues pondríamos aquí un uno y nos aparecería el otro cilindro si ahora esto lo metemos en un bucle for lo podemos automatizar y hacemos for pos igual point esto significa que el vector pos va a tomar cada uno de los elementos del Array point vamos a situar en la posición pos el cilindro y ahora al darle se nos crean los cuatro cilindros y si a esto le metemos el comando HULL pues se nos crea la figura convexa mínima que contiene a estos cilindros lo interesante de esto es que ahora simplemente añadiendo los puntos aquí se nos van a crear las nuevas figuras por ejemplo vamos a definir un punto nuevo que sea el dos por cx cero cero si ahora le damos a grabar nos aparece un nuevo cilindro aquí y se nos crea esta figura que ahora está formada por cinco cilindros vamos a añadirle más cilindros vamos a decirle ahora otro en el 1 en el 0,1.5ci cero se nos crea un cilindro nuevo y la figura con el comando HULL vamos a crear ahora otro cilindro pero que esté subido en el eje de las zetas veis que cada vez tarda un poquito más en crearse la figura cuanto más cilindros pues el comando HULL requiere más capacidad de cómputo más tiempo va a tardar y fijaros la figura que me ha salido ahora este cilindro está situado aquí en la parte superior pero el comando HULL no solo funciona en el plano xy sino que también nos permite calcular objetos convexos en tres dimensiones y podemos crear objetos como este de aquí la ventaja de esto es que simplemente esta figura se nos crea añadiendole los puntos aquí y esto que no son más que datos estos datos bien los podemos colocar manualmente como ha sido este caso o podemos crear un script en otro lenguaje de programación por ejemplo en Python para que automáticamente se nos genere este array este vector de puntos y se nos creen figuras más complicadas esto es todo desde Obijuan Academy que el OpenSCAD os acompañe en el Rachel de la Nación se le mantienen en el Rachel